¿Quién corrige sin asertividad está igual de equivocado que quien se equivoca? Hola, yo soy María Paula Camacho, experta en marca personal y el arte del saber estar y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Etiqueta al Instante en Fuxia Play. La asertividad es una palabra que está de moda. La hemos escuchado en diversos lugares, pero realmente, ¿qué significa ser asertivo? ¿De dónde viene esa palabra? Ahora, la asertividad viene de acertar. Nos habla de una empatía que tiene que haber siempre dentro de la comunicación. Al ser asertivos, necesitamos ponernos en el lugar del otro para ver cómo va a acertar nuestro mensaje y llegar de la forma correcta. Entonces, devolviéndonos a esa gran premisa de quien corrige sin asertividad está igual de equivocado, estamos hablando de que siempre que vayamos a corregir a alguien, a enseñarle a alguna persona, debemos hacerlo desde el amor, desde el respeto. Frases como, eso no se hace así, eso está erróneo, ¿por qué te estás metiendo eso a la boca? No nos están hablando de un saber estar, nos están hablando de una corrección desde el ego, que es lo que siempre debemos evitar. Por el contrario, nos vamos a ir por una corrección asertiva, que lo que busque sea realmente enseñarle a la persona y hacerle ver su error con amor. ¿Cómo vamos a lograr esto? Eligiendo el lugar adecuado para hablarlo, sin imprudencia, sin juzgar a la persona, sino al acto. No le voy a decir, tú siempre tan impuntual. Por el contrario, has llegado tarde las últimas veces que nos vamos a ver. Juzgo la acción y no a la persona. Eso va a evitar que la otra persona sienta que lo estás juzgando y ponga una barrera, sino que por el contrario va a abrir esa puerta a la comunicación y vas a poder llevar y guiar a la persona hacia eso que buscas, con amor. Recuerda que la etiqueta, más que normas y reglas, son herramientas de vida y te van a ayudar a solucionar todas estas cosas que nos pasan en la cotidianidad en las que a veces nos encontramos sin una respuesta o solución. Nos vemos en el próximo episodio de Etiqueta al Instante. Un abrazo. Chao, chao.